Pepe, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, prestarnos unos minutos de tu mañana No, todo lo contrario, es un gusto realmente no sé qué le ves de linda a la mañana acá hace bastante más frío porque la helada es terrible yo vivo lejos de Buenos Aires, vivo a 75 kilómetros en Los Cardales y hace un frío importante pero bueno, igual estoy levantado desde hace rato nosotros aparte de la educación presencial que en este momento digamos que casi no existe solo hacemos algunas pocas prácticas a campo que son en espacios abiertos, con pocos alumnos distanciamiento yo voy con dos cartucheras así con termómetros láser para tomarles a todos tipo Joe Wayne claro, en vez de una pistola saco un termómetro y alcohol es gel para todo el mundo y barbijo continuamente claro y es increíble ver cómo la gente es el problema que tiene la gente joven que cree en la inmortalidad en la última práctica primero tenía una parejita que estaba a los arrumacos y compartiendo un mate yo le digo, ¿qué hacen? ¿están locos? y no, vivimos juntos bueno, está bien está bien y por otro lado había dos grandotes barbudos tomando mate y le digo, ¿ustedes son pareja también? y bueno, y después me subí a la... íbamos a pasar de un potrero a otro un tambo en Navarro ajá y este... y me subí a la caja de una chata y le digo, esperen un poco mírenme a mí no lo escuchen al profesor mírenme a mí ahora mírense entre ustedes el 20% se sacó el barbijo claro, claro digo, ¿ustedes se creen que para mí es cómodo estar con el barbijo? claro me estoy cocinando y qué sé yo pero bueno Tandil, qué lindo lugar Tandil me trae muy buenos recuerdos he pasado un par de vacaciones mirá, mirá, mirá bueno, a ver hablamos un poco del instituto afuera de aire hablábamos me decías que arrancó allá la década del 80 por el 86, 88 en el 88 se creó el 7 de julio del 88 a ver, ¿por qué cómo? hubo alguien que dijo che, a ver, busquémosle la vuelta está bueno poder hacer darle continuidad a los estudios a la gente que por ahí que quiera saber sobre la materia ¿cómo nació? bueno no sé si alguno de ustedes es ingeniero agrónomo técnico llegué a técnico agrónomo nomás bueno alguna vez habrás oído hablar del ingeniero Darío no Darío o Darío Vignoli fue un especialista en pasturas muy importante se recibió en la UBA a los 22 años hizo un máster en California en Davis y después otro en Gales y fue el que introdujo varias especies de pasturas en la Argentina fue el presidente del Cádiz durante cuatro periodos consecutivos y después el presidente honorario fue el que creó Clarín Rural un tipo una cabeza importante las facultades sagrales de la UCA las facultades sagrales de Belgrano según él decía el ICIA lo hicimos juntos yo trabajé como un burro lo reconozco pero no me puedo arrogar ningún tipo de de formación en eso era un nene que estaba aprendiendo ahora ya el nene creció mucho pero bueno pasaron también muchos años no tenía 30 años todavía y bueno la idea fue realmente empezarlo con un proyecto privado íbamos a hacer una cooperativa de profesores con un director intachable que dictase cursos de extensión y capacitación la intención era darle una salida a la carrera las carreras de grado de la UCA y de Belgrano que las había creado él pero en el 88 el gobierno de Alfonsín empezó a temblar y bueno se cayeron la gente que nos responsoreaba y decidimos en vez de dejar ese trabajo en el olvido ofrecérselo a la sociedad rural argentina y Guillermo Alchurrón que era el presidente en ese momento y Eduardo de Zabalía que aparte era el vicepresidente y aparte los dos eran amigos son Eduardo son esto todavía amigos de Vignoli tomaron lo tomaron lo manoteron rápido y bueno y ahí estamos hoy con más de ya han pasado más de 35.000 alumnos en forma presencial y en distancia realmente no sabría decirte porque es una cosa que me asombra y me apabulla continuamente en serio el año pasado salió una nota en Clarín que yo no tenía nada que ver a veces escribo para Clarín o para Nación o para Supercampo pero en esta vez no tenía nada que ver y que tenían tres alumnos australianos tomando la carrera y yo cuando empezamos con educación a distancia me compré un este mapa argentino y un un planiferio grande entonces voy poniendo chinches con colores en qué lugares del mundo de la Argentina estoy en qué países estoy y después con un color si es una carrera y con otro color si es un curso entonces siempre digo que yo necesito saber eso en el caso del mapa de Argentina porque si yo veo que me concentro solo en las grandes ciudades quiere decir que lo que estoy haciendo es un fracaso pero cuando miro el mapa mundo y veo que hay un tipo que está tomando un curso en el Cairo cuatro tipos que teníamos en Dubái los australianos Nueva Zelanda Japón Noruega la verdad es asombroso Pepe a ver me hablabas que allá por el año 80 o 80 y pico la sociedad rural había cumplido 100 años si no mal no recuerdo fue cerca del 85 86 86 86 ha cambiado bastante sobre todo la pedagogía digamos también lo que tiene que ver con la forma de trabajo en el campo qué es lo que se ofrece hoy más que nada qué es lo que se ofrece hoy desde Licea porque obviamente no vamos a hablar de lo de antes porque ha cambiado mucho lo que pasa Ariel es que todo cambia continuamente es todo muy dinámico si vos no vas cambiando continuamente no te vas adaptando te quedas te pasan por arriba cuando yo tengo la frase célebre para cerrar los actos de colación de grados digo bueno chicos los felicito pero tengo una mala noticia para ustedes se acaban de recibir no van a dejar de estudiar el que hay que estudiar en 5 años no existe es como si no hubiese hecho nada y qué es lo que realmente pasa y nosotros lo que hacemos para cubrir eso es este yo cuando elijo un profesor no lo elijo por sus antecedentes académicos digo che no conocés a un profesor de biología si yo lo conozco qué sé yo no no me interesa yo quiero un tipo que venga a hablar de lo que vive yo te enseño biología aplicada al sector agropecuario sobre un bovino no te voy a explicar no te voy a empezar como toda clase de biología dibujando una célula y te voy a poner todas las cosas adentro el qué sé yo el retículo endoplasmático de bullshit que me lo hicieron me lo hicieron estudiar 18 veces en mi vida te quedó pero te quedó mirá te salió de memoria pero el nombre nada más yo no sé para qué sirve lo que sí quiero es que los chicos salgan de ahí sabiendo cómo funciona un animal para sacarse sacarle su máximo provecho claro y nosotros para eso lo que hacemos es tener absolutamente todos los profesores que son exitosos en el ejercicio de su profesión yo por ejemplo tengo la suerte de tenerlo al presidente Maizar Alberto Morelli de profesor hace muchos años de cereales y Alberto cuando lo conocí era presidente de la cooperativa de San Antonio de Areco claro hay un crecimiento continuo claro claro bueno pero Alberto sigue siendo aparte de Maizar sigue siendo asesor sigue trabajando en el campo en bovinos de carne tengo gente que continuamente está en el campo y si no estuviese en el campo realmente no los querrían en la licea porque es como vos decís las cosas pasan y realmente para tener algo desactualizado prefiero no tenerlo tal cual es un título específico lo que se reciben tienen cierta cantidad de años que estudian después del secundario obviamente vamos por partes es todo terciario vos tenés licea presencial que tiene dos carreras una de dos años que es de técnico superior en producción y administración rural y una de un año que es de administrador rural las dos carreras muchos me dicen cuál es mejor cuál es peor cuál tomo y le digo no no una es mejor y otra es peor una dura un año y otra dura dos años una es más completa que la otra más intensiva si se quiere claro depende de tu tiempo yo las hice pensando en dos públicos diferentes sí y aparte de eso tenemos una batería de 40 cursos de temas puntuales tipo cereales sergiosas pasturas manejo de los recursos forrajeros nutrición en bovinos forestales una gama muy muy amplia y lo otro que tenemos es educación a distancia claro y educación a distancia tiene una sola carrera que es la carrera de administrador rural pero que tiene una particularidad que vos el 60% de las materias te las imponemos nosotros el 40% restante las elegís vos de acuerdo a lo que te interesa y también de acuerdo al lugar donde vivís claro porque hay alguien de Cuyo digamos la zona de no sé de Allen que hay manzanas no es lo mismo que acá tenemos otro tipo de digamos de cultivos no no claro si un tipo vive en misiones y está tomando un curso sobre forestales y yerba mate y de pronto conoció una chica muy linda que encima tiene un campo impresionante en Chubut y evidentemente necesita reconvertirse y aprender otras cosas para poder seguir dentro del juego y lo bueno de esto de lo que es virtual es que por ahí mucha gente que ya está metida en el sistema y que está trabajando pueda realizarlo eso es lo bueno claro a ver ahí vas a caer en una discusión muy grande que se da hoy en la Argentina a nivel general la presencialidad contra la virtualidad la presencialidad nunca la vas a reemplazar totalmente todo lo que sea virtual es un complemento ideal cuando no podés hacer otra cosa claro pero si vos podés tomar una clase presencial es mucho mejor porque tiene es otro formato es otra cosa tiene una serie de estímulos que no tiene la educación virtual tal cual yo llego a un aula me encuentro con un montón de gente que conozco con la que convivo durante dos años es otra cosa es el timing es el charlar y que estás ahí que podés sacar alguna otra pregunta que por ahí la virtualidad no te lo da eso es entendible pero digo esta persona de Australia la persona de Australia que vos me decías que está enganchada si no tuviese este método no lo pudiera estar haciendo claro claro pero vos cuando estás en la clase presencial el profesor le preguntan algo como vos decís y el tipo te cuenta algo de que es de su experiencia profesional y yo siempre digo que prefiero tener un profesor que tiene los zapatos un poco embarrados y a lo mejor el taco con un poquito de bosta y no un tipo súper trajeado que escribe 200 papers por año y tiene 5 libros y que realmente el campo no lo piso nunca a mí la verdad no es lo que me interesa transmitir pero la presencialidad es no hay con qué darle pero la virtualidad bueno es un sustituto cuando no tenés la posibilidad a ver si vos vivís en en el Cairo no vas a venir todos los días a Buenos Aires a tomar un curso evidentemente o no todos tendrán la posibilidad he tenido casos de muchos chicos colombianos peruanos ecuatorianos tuve un italiano una suiza que si vinieron a vivir a la Argentina para tomar nuestras carreras pero para ese caso estaba pensado si la virtualidad que realmente a falta a falta de pan buenas son las tortas tal cual tal cual tal cual Pepe y como es esto durante todo el año digamos o están abiertos los cursos ahora ya arrancaron como es no no va arrancando continuamente las carreras las carreras presenciales arrancan la de técnico arranca en marzo solamente arranca en marzo en cambio la carrera de administrador la podés empezar en distintos momentos del año y nosotros los cursos presenciales también tienen una fecha determinada y los que son a distancia también hay algunos cursos a distancia como el que tenemos de caminos rurales que lo hacemos con la Asociación Argentina de Carreteras que son cursos que vos los podés tomar en el momento que quieras porque vos entrás no tenés un profesor presente en cambio en los cursos comunes que dictamos nosotros son cursos que duran dos meses en los cuales tenés ocho módulos uno por semana y todos los lunes recibís un módulo y los viernes tenés un chat que por lo general se hace por Zoom con el profesor para hablar con el profesor para que te explique alguna cosa para intercambiar aparte hay un foro que se hace todos los martes y dentro de nuestra plataforma NUDL vos podés continuamente estar en contacto con los profesores y lo que es muy importante lo que hacemos es tenemos un sistema de monitores que está continuamente estimulando a la gente porque como vos estabas diciendo cuando vos estudiás a distancia estudiás por lo general en horarios residuales y robándole tiempo a otra cosa al sueño al descanso a tu familia a juntarte con amigos entonces la deserción tiende a ser más grande o el seguimiento no tan estricto como si fuese presencial entonces yo tengo un par de mangangas que están eh Ariel no te bajaste los últimos dos módulos que pasa che no participaste en el chat por qué no mirá lo que está grabado está bueno está bueno son incentivadores si pero que la educación se trata de eso vos tenés que motivar al alumno cuando algo en en educación está mal lo primero que tenés que pensar es qué es lo que estás haciendo mal vos como docente porque si vos te pones en el plano de que vos sabés todo y que vos haces lo mejor que se puede que podría hacer cualquiera te equivocaste yo cada vez que termino una actividad en el ISEA te doy un papelito que tiene 20 20 preguntas y las 20 preguntas buscan que me destruyas estoy dando la oportunidad de que me pegues por todos los costados para que me digas que soy lindo e inteligente cosa que no se lo cree nadie si se lo pregunto a mi mamá si se lo pregunto a mi mamá o a mi hija lo que necesito es que me critiquen porque en base a eso puedo crecer totalmente es muy buena es muy buena Pepe cómo se anota la gente que está con ganas de poder ingresar a estos cursos busca en la página busca por las redes sociales entra directamente a las páginas nuestras que son cursosagropecuarios arroba sra.org o directamente a la página de la sociedad arroba argentina o a las páginas de ISEA presencial o ISEA distancia y estamos instalando un sistema de e-commerce en este momento así que compras en el momento y ya tenés el curso a tu disposición está muy bien está muy bien pero si no tenemos un equipo de trabajo yo tengo dos equipos de trabajo todos hacemos de todo pero en especial yo pero tengo un equipo de trabajo muy definido para educación a distancia y otro muy definido para educación presencial y cada uno tiene roles específicos a pesar de que cada dos años los obligo a que se cambien está bien así todos saben de todo así saben de todo la polifuncionalidad en las actividades hoy es lo que digamos hace el crecimiento de las cosas y lo que me parece hace sobresalir también a los individuos no creo yo por lo menos no 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 para la menor duda es lo mismo que no tener solamente un profesor o sea yo me acuerdo cuando estudiaban una vez estaba escuchando un profesor que me encantaba me parecía brillante y en el medio me quedé colgado así pensando y este tipo lo que me está diciendo será cierto o no será cierto porque al fin y al cabo yo no tengo conocimientos para rebatir lo que él me está diciendo y era cierto entonces yo por eso exijo que los profesores en cada materia de licea o cada curso de licea tenga entre dos y tres docentes porque si no se te para un ñato delante que sabe mucho y es creer o reventar tal cual no hay otra opción sí también lo que tenemos que es muy interesante tenemos las carreras de administrador rural tanto presencial como a distancia tenemos un convenio con la universidad de Lomas de Zamora ah bien es un diploma universitario está avalado por una universidad nacional ahí se dicta la carrera de ingenieroso tecnista en la universidad de Lomas de Zamora en Lomas está la carrera de ingenieroso tecnista tiene varias carreras Lomas varios amigos han egresado por ahí de hecho un colega que siempre escribe aquí que es el amigo Uceli que siempre habla de porcinos es egresado por ahí creo que también da cátedras pero es muy bueno eso también sí es bueno y es importante porque es jerarquizar lo que vos haces es una cosa es que vos tengas a ver la sociedad rural argentina ya tiene más de 150 y no sé cuántos años desde que se inició pero su sello tiene un peso importante pero si aparte de eso tiene un sello de una universidad el aval es mucho más grande entonces en un currículum pesa mucho más y a la hora de ir a buscar un trabajo tenés muchas más posibilidades es así es así Pepe la verdad que ha sido un placer poder compartir unos minutos contigo te invitamos obviamente que antes por Tandil que te des una vuelta por acá que nos visites y por ahí charlamos presencialmente pero bueno un placer poder hablar charlar un ratito y bueno que nos cuentes un poco acerca de Licea porque siempre hay gente inquieta que quiere hacer cosas nuevas y está bueno poder ofrecérsela claro que sí por suerte si no fuese así estaríamos en la edad de piedra nosotros ahora en mayo por ejemplo estamos empezando la semana que viene un curso de nutrición bovina un curso de administración y un curso de manejo eficiente de rodeos de cría esos son cursos presenciales con clases virtuales y en distancia empezamos un curso de economía uno de maquinaria agrícola pasturas porcinos manejo reproductivo de la cría buenas prácticas en bovinos e invernadas y otro de invernadas eficientes aparte de eso lo que tenemos es un convenio con el IPCBA ah bien claro el IPCBA dicta 13 cursos por año que los hacemos nosotros claro el IPCBA nos compra a nosotros los cursos y nosotros nos encargamos de todo escribimos ellos hacen la publicidad y nosotros los inscribimos y les damos todas las clases como si fuese un curso nuestro y son cursos que son muy demandados tenemos alrededor de 90 alumnos por curso por año así que ahí nomás tenés 90 por 13 ya estás en mil y pico de personas más por año solamente del convenio del IPCBA que interesante Pepe saludo grande a la distancia y bueno seguramente en algún momento te convidamos de vuelta para charlar bueno ojalá que así sea seguramente andaré por Tandil yo voy bastante a Alejandro Korn por tema laboral tengo Hacienda ahí y tengo familia en Monte así que no me queda nada lejos un tironcito más ir a Tandil siempre es muy lindo y me gusta mucho y la gente es muy muy pero muy amable me gusta me gusta mucho estar en Tandil un abrazo grande un abrazo grande Ariel muchas gracias y saludos a todo Tandil y a toda la zona que llegue la radio gracias por llamarme José Pepe Orozco llegaba aquí a las charlas de Chacarero en esta mañana hablando un poco de Licea este instituto de formación de la sociedad rural argentina quédense prendidos al Chacarero síganos en las redes en cualquier momento seguimos con más hasta luego chacarero chacarero chacarero